Celia, en el barrio, muy familiar con la familia, era espectacular. Vivíamos todos juntos ahí en una casa, hasta el año 60 en que ella se fue del país. Celia Cruz, the queen of salsa. Aquí hay Celia Cruz para rabos. De la Celia diré, de hecho real no tiene nada. Ella usaba el pejuelo, pero eso es pejuelo constante, que no se lo quita para nada. Ni era así tampoco, esa sumisa y tímida así, ¿no? Lola era su hermana mayor y resulta que aparece como una amiga. No se menciona a su hermano, a su hermana Gladys. El único en realidad es Serafín, que era su primo hermano, igual que yo lo era de él. Y de Ana, y de Tiana, que tampoco, porque Tiana, esa no era la figura de Tiana. No se parece en nada, en nada como era el barrio, pensando que la calle Terraza, que era donde ella vivía, es como un callejón. Eso parece un barrio lujoso, hasta inclusivo, una propiedad de un barrio residencial. No es que no es residencial, es un barrio humilde como otro cualquiera. Tienes cabezas de ajo por cinco pesos. Ha influido algo que no es inexplicable. Celia, tú sabes que estudia para maestra. Y yo empiezo una carrera que era para maestra igual, pero yo supe desde un principio que yo no iba a ser maestra. Y entonces decidí dejar la carrera en segundo año y me dediqué plenamente al canto. Yo dije, mi vida es cantar y es lo que quiero hacer. También estoy orgullosa. No quiere decir que no utilice su nombre, no porque estoy orgullosa, sino que siempre todo lo que he hecho, lo he hecho por mí. Y aparte usted sabe que ha habido limitaciones en esta raíz respecto a Celia Cruz barrera. ¿Entiendes? Celia Cruz, la familia, el gobierno, ¿usted sabe cómo es? Esa cosa. Sufro mucho tu ausencia, no te lo niego. Con el portal de Celia, alguna vez nos reuníamos nosotros y yo vaya, se ponía uno a cantar y a recordar. Se puede decir que es un barrio musical. ¿Por qué? Porque por ese contorno vivieron muchas figuras que hoy por hoy no están presentes. Pero quedan en recuerdo y figuras importantes como Arsenio Rodríguez que le decía en el cielo maravilloso. Pedro Nair que vive a dos cuadras de la casa. En su casa está en la puerta una clave de sol. Todos los que puedan ir van a ver que todavía existe. Y bueno, Celia Cruz. Por lo regular todos los domingos ellos se reunían. Tanto Pedro Nair como Lino Fría que eran los que vivían en este barrio. Ella velaba la calidad del córreo de 7 para 8. Y hacía unas grandes fiestas que eran hasta el amanecer. Donde las calles se llenaban de una cantidad de artistas tremendas de aquella época. Olga y yo, hasta inclusive vino una vez Daniel Santos. Terrible, como se llenaba la calle. No es mentira. La que era Terraza y la calle 12 por ahí hasta Dolores. De carros de una banda de la otra. Esa última fiesta fue tremenda. Esa calle donde ella vive y las dos paralelas no estaban ni asfaltadas. Y entonces los carros los parquearon todos en esta calle aquí. Vino la Sonora Petancera. Estoy casi seguro que fue. Porque había una orquesta en vivo. Mi papá tenía la relación esa de que Celia compraba aquí esas cosas. Cuando iba a hacer fiestas sobre todo. Pues sí recuerdo eso de cuando ella pasaba, cuando venía. Pues se formaba su revuelito así cuando ella llegaba.